Con estos ingredientes vamos a hacer un conejo al ajero, estilo de chicote, que está buenísimo. Echamos aceite en la cazuela y en él doramos los ajos. Cuando los ajos empiezan a estar dorados, los sacamos y los reservamos. Salamos el conejo y lo freímos en el aceite donde estaban los ajos. Con el conejo intacto, añadimos otra vez los ajos y los mezclamos todos. Le añadimos el vino blanco. Le añadimos el vinagre. Y la salsa de soja. Le añadimos también el agua y el concentrado de verduras. Lo revolvemos todo pronto. Lo cocemos a fuego medio con la tapa quitada durante unos 30 minutos. Y a los 30 minutos tenemos un conejo al ajillo que quita el sentido. Se puede comer tanto frío como caliente. Probar y ya veréis. Nosotros tenemos un conejo heavily. Sí. Gracias por ver el video.